LARGARON LA DÍSIMA Y ÚLTIMA CARRERA, PREMIO DÍAS DE LA INDUSTRIA. RÁPIDAMENTE SÁ LA SÁ LA DELANTERA. POR EL CENTRO DE LA CANCHA VIENE DESEMPENIENDO EL COMPETIDOR NÚMERO 5, MUY CERCA DE BASEL 2. GANA TERRENO RÁPIDAMENTE EN BUSCA DE LOS PUNTEROS. EL COMPETIDOR NÚMERO 3, MUY CERCA DE BASEL 2. EL NÚMERO 4, MÁS ATRÁS SE VIENE DESEMPENIENDO EL 8. LOS PARTICIPANTES VAN DEJANDO OTRA LOS PRIMEROS METROS DE CARRERA. EN LA VANGUARDA Y COMO PUNTEROS SE VIENE DESEMPENIENDO EL COMPETIDOR NÚMERO 5. EL GRAN AMIGO MUY CERCA DE ESTE SE VIENE DESEMPENIENDO RÁPIDAMENTE EL COMPETIDOR NÚMERO 2. VA GANANDO TORRENO POR EL CENTRO DE LA CANCHA EN BUSCA DE LOS PUNTEROS. EL COMPETIDOR NÚMERO 3, EL NÚMERO 10, MUY CERCA DE ESTE LO HACE EL COMPETIDOR NÚMERO 2. MÁS ATRÁS LO HACE EL NÚMERO 4. LOS PARTICIPANTES AHORA ESTÁN ALCANZANDO EL MEDIO CODO CON EL 10 COMO PUNTERO. MARCANDO EL CAMINO ESCOLTADO POR EL 2 QUE VA RÁPIDAMENTE EN BUSCA DE LOS PUNTEROS POR AFUERA. A INGRESAR EN AL TIRO DERECHO FINAL. ÚLTIMOS 400 METROS DE CARRERA CON EL 10. LA VANGUARDA COMO PUNTERO. MARCANDO EL CAMINO ESCOLTADO POR EL NÚMERO 2. MARCANDO ESCOLTADO QUE VIENE RÁPIDAMENTE AL RIGOR DEL LATIGO EN PERSECUCIÓN DEL PUNTERO. Y YA VA EMPARANDO SU LÍNIA. MÁS ATRÁS SE VIENE DESEMPEDIANDO EN BUSCA DE LOS PUNTEROS EL 5. VAN A DESCONTAR AHORA LOS ÚLTIMOS METROS DE CARRERA. VA A HBER LUCHA LA VANGUARDA. SE AGRIGA EL 7, SE AGRIGA EL 6. UN POR AFUERA QUE PASA RÁPIDO DE LARGO A COMANDAR EL 6 EN LA VANGUARDIA. 6 CON VENTAJAS APRECIABLES. SOBRE EL 7, EL 11. Y CRUZARON EL DISCO DE LA ÚLTIMA CARRERA EN EL ORIPADORMA DE LAS FLORES. SOBRE EL 10.